El informativo Insignia. El buque de investigación oceanográfico e hidrográfico ARC Providencia realizó en Barranquilla el estudio de las profundidades oceánicas de la Carta Náutica del río Magdalena para actualizar la información de la navegabilidad del canal de acceso al puerto, fortaleciendo la seguridad marítima integral en beneficio del Tratado de Libre Comercio. Panorama Nacional de la Semana en Insignia. Tropas de la 14ª Brigada del Ejército durante el desarrollo de operaciones realizadas contra las FARC y las bandas criminales que delinquen en las regiones de Anorí, Zaragoza y Amalfi capturaron dos integrantes de la red de milicias de la compañía Felipe Paternina del Frente 36 de las FARC. Entre los capturados se encuentra alias El Burro, quien era requerido por la Fiscalía de Medellín por los delitos de terrorismo, rebelión, homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. De otra parte, fueron realizados tres allanamientos en locales comerciales del casco urbano de Anorí, donde se incautó importante material de insumos sólidos, utilizados para la fabricación de explosivos y la elaboración de pasta base de coca. Los capturados y el material decomisado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. El informativo Insignia